Acusan al expresidente Evo Morales de supuestamente haber manejado una red de trata infantil mientras era presidente de Bolivia. No me creen, vamos a verlo. Antes de continuar con el video me gustaría invitarte a que te registres a la transmisión gratuita de lo que va a ser el evento del Día del Hombre el próximo 19 de noviembre, el cual se va a llevar a cabo de manera presencial en la Ciudad de México y cuyos boletos ya están a la venta. El evento contará con ponentes de talla internacional como Matías Laca, Héctor Sánchez, Armando Saucedo y un invitado súper especial sorpresa que es la primera vez que pisa tierras mexicanas contando así con los mayores exponentes del tema de masculinidad en habla hispana. Dicho evento va a ser con la finalidad de exponer, hablar y proponer soluciones sobre las problemáticas que atañan a los hombres, todo en el marco del Día Internacional del Hombre el 19 de noviembre. El link se encuentra en la descripción de este video, así que los que gusten nos vemos ahí. De manera concreta estamos hablando de las acusaciones que se hicieron a través de la red social X y que generaron polémica por parte de Agustín Antonetti. A través de un hilo revelaba con pruebas que el expresidente habría tenido una hija con una niña de 15 años mientras él era presidente de ese país, lo cual estaría sustentado por el certificado de nacimiento de dicha criatura en donde se puede ver el nombre del expresidente Evo figurando como papá de dicho menor. Adicional a esto, también se acompaña este hilo con documentos oficiales de la Fiscalía de Tarija, locación de donde sería la niña y donde se habría levantado dicha denuncia, donde además también se revelaría que se está buscando una orden de aprehensión en contra de Evo Morales por, además del delito de estupro contra esta niña de 15 años, el haber manejado una red de trata infantil bajo la figura de la Guardia Juvenil del presidente Evo Morales Ayma, una organización que habría estado conformada por personas jóvenes entre 14 y 15 años, las cuales habrían sido denominadas la Generación Evo. Y en ese sentido, a través de este grupo, lo que se revelaría en la investigación es que padres de familia que buscaban posicionarse de manera política o económica ofrecían sus hijos a este grupo, de donde Evo Morales los habría seleccionado también para obtener favores sexuales de esos niños. Lo que respaldaría dicha acusación es que esta menor habría formado parte de dicho grupo de jóvenes y es ella quien estaría revelando los detalles de cómo funcionaba esta operación. Ella, en la propia denuncia que se está filtrando a través de redes sociales, asegura que sus propios padres la ofrecieron a dicho grupo para que ellos obtuvieran puestos políticos y estabilidad económica y que, producto de esto, ella habría sido forzada carnalmente por el presidente Evo Morales con el resultado de haber quedado embarazada a los 15 años, haber tenido a su hija a los 16 y haberla podido registrar hasta los 18, cuando ya era ella mayor de edad. Sin embargo, esta no es la primera vez que Evo Morales tiene una polémica de este sentido. Ya en agosto de 2020, durante la administración de Yanin Áñez, se habría desatado una polémica que involucraba a una joven de 19 años llamada Noemí N., quien habría sido detenida junto con su hermana en Cochabamba por estar manejando un vehículo oficial con placas falsas. Durante los procesos de indagatoria del por qué estaba ella bajo la posición de dicho vehículo, se habría registrado su celular en donde se habrían encontrado fotos íntimas y conversaciones de carácter sexual entre la joven de 19 años y el exmandatario. Ante lo cual, algunos medios de comunicación, como el medio español OK Diario, revelaban que los detalles de dicha relación podrían tratarse desde 5 años atrás, es decir, desde que Noemí tendría 14 años. Incluso se revelaban detalles de conversaciones entre Noemí y el exmandatario en donde ella confirmaba que desde los 14 años habría sostenido una relación sentimental con Evo Morales. Pero no solamente esto. Durante la investigación se habrían encontrado 348 llamadas perdidas de Morales a Noemí, incluyendo fotos íntimas y registros de encuentros en lugares clave como la Residencia Presidencial de San Jorge y el famoso edificio Casa Grande del Pueblo. Además, existen informes en donde se revelaría que dicha joven también había viajado junto con el mandatario a países como México o Argentina. Sin embargo, la historia no termina aquí. Hay un tercer caso que todavía se puede datar desde mucho más atrás a 2016, que es el polémico caso de Gabriela Zapata. Una mujer que en ese entonces habría denunciado ser la mamá de un supuesto hijo de Evo Morales. Cabe resaltar que hasta el día de hoy no se ha presentado físicamente la existencia de dicho hijo. Y mujer que además habría sido vinculada a proceso por supuestamente haber cometido delitos de corrupción y trata al haber tratado de suplantar la identidad del hijo de Evo Morales. La situación es así. Evo Morales habría reconocido que sí tuvo un hijo con Gabriela Zapata, sin embargo, el mandatario aseguró que el niño habría nacido enfermo y que por lo tanto falleció. Contrario a dichas declaraciones, Gabriela Zapata habría tratado de presentar un documento de certificado de nacimiento del menor en donde se registraba que había nacido bien y que el propio Evo Morales lo habría registrado a su nombre. La noticia polémica se empezó a llenar de varios tientes amarillistas cuando varios medios de comunicación comenzaron a dar información contradictoria. Había medios de comunicación que aseguraban que Gabriela Zapata ya habría reconocido que jamás existió el niño. Habría otros medios de comunicación que aseguraban que los documentos eran falsos. Y aparte, hay otros medios que sustentan la versión de que Gabriela habría sido sujeto de amenazas por parte de aliados políticos de Evo Morales para desdecirse de sus declaraciones y para así limpiar la imagen del mandatario. Esto en el contexto del referéndum de 2016 en donde Evo Morales estaba tratando de generar un cambio constitucional para así poder contender una vez más por la presidencia de su país. Ya que para ese momento el mandatario ya había cumplido varios periodos frente a las riendas del gobierno y la constitución le impedía reelegirse una vez más. Cabe resaltar que, conjunto con esta polémica, el resultado del referéndum fue un no rotundo. Es decir, la ciudadanía dijo que no quería que Evo Morales pudiera presentarse otra vez. Ante lo cual, y a pesar de haber perdido dicho referéndum, Evo Morales logró a través de mecanismos legales presentar una candidatura para dichas elecciones. Candidatura que habría sido muy polémica ya que, a pesar de haber ganado dichas elecciones, varios organismos internacionales habrían declarado irregularidades durante el proceso. Y que, por lo tanto, dicho proceso debería de reponerse teniendo como resultado la narrativa de que, supuestamente, en Bolivia habría habido un golpe de Estado. Cuando la realidad es que, desde el momento en el que Evo Morales estaba contraviniendo la parte constitucional que le impedía presentarse para una nueva reelección, ya estaba fallando a los mecanismos legales de su propio país. En este contexto es que se desestimaron todas las acusaciones que había hecho Gabriela Zapata y se habrían tachado bajo la figura de una supuesta campaña negra que lo único que buscaba era afectar la imagen del mandatario en el contexto del referéndum. Sin embargo, esto vuelve a tomar relevancia precisamente en 2024, ya que ella habría sido absuelta de todos los cargos que se le imputaban. Es decir, Gabriela Zapata no mintió. Y en 2024 se habría ratificado todas las versiones que ella habría dado, incluyendo la parte de haber recibido amenazas por parte de aliados políticos de Evo para contradecir sus declaraciones y para desestimar la denuncia. Ante esto, aliados políticos internacionales de Evo Morales ya están cacareando la narrativa del Law Fair, o como ellos lo refieren, una guerra jurídica en contra de Evo Morales. Ya que una vez más Evo Morales está tratando de volver a figurar en la política nacional de su país, tratando una vez más de conseguir otra candidatura para volver a ser presidente de Bolivia. Y es que esta narrativa de Law Fair que ha sido impulsada a través del grupo de Puebla, que es el heredero espiritual del foro de Sao Paulo, en donde gobiernos de izquierda se juntan para generar documentos y para generar narrativas conspiranoicas de persecución política, en donde ellos aparentemente son víctimas de absolutamente todos y de todo el sistema, precisamente ahora están hablando de cómo, cuando los gobiernos y las instituciones jurídicas de sus países descubren sus actos de corrupción o, en este caso, descubren modus operandi fraudulentos o criminales de estos individuos, pareciera que ellos lo tratan de dibujar como si se tratase de un asunto político. Cuando en realidad lo que está pasando es que se está empezando a destapar absolutamente todas las irregularidades de sus administraciones, así como las conductas criminales en las que muchos de estos individuos han caído porque se sentían abanderados y acobijados por el poder político. En ese sentido, mi recomendación es que ustedes como audiencia no se dejen engañar. Estas cosas no se tratan de una guerra política en contra de Evo Morales, no se trata del uso faccioso de las fiscalías en contra de presidentes de izquierda, se trata de fiscales que están tratando de hacer su trabajo llevando ante la justicia a individuos que se creían intocables. Y es que si ustedes necesitaban una prueba de esto, la fiscal que habría estado encargada de esta investigación habría sido separada de su cargo a mitad de la investigación, como una muestra de que Evo Morales sigue teniendo tentáculos políticos que puede aprovechar para frenar las investigaciones en su contra. Razón que habría impedido que se le investigara en 2020, razón que habría impedido que se le investigara en 2016 y razón que estaría impidiendo que en estos momentos él también pueda llegar a manos de la justicia, ya que también su equipo legal está trabajando en que no se le pueda girar una orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales. En conclusión, yo lo que le pido a todos ustedes como audiencia es que estén atentos de la evolución de este caso, estén atentos de cuál es la información oficial que se está brindando, pero sobre todo estén atentos a las narrativas que se van a generar en torno al caso. No es la primera vez y no va a ser la única que Evo Morales y sus aliados tratan de figurar investigaciones penales en su contra como supuestos actos de ataque político. Esto en una narrativa que lo que busca es deslegitimar al poder judicial de sus países, lo cual puede tener como consecuencia que en un futuro se hagan reformas judiciales como la que se llevó a cabo en México, que lo único que hacen es desmantelar la capacidad administrativa y la capacidad operacional de los poderes judiciales. Como hemos visto, por ejemplo, no solamente en el caso de Evo Morales, sino también de Rafael Correa en Colombia o de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, hay muchos políticos que, abanderando causas de izquierda, incurren en fallos administrativos, corrupción, tráfico de influencias, conductas criminales y que creen que porque tienen el poder pueden mantenerse impunes. Nadie, sin importar su partido, sin importar su posición económica, tenga impunidad frente a la ley y menos en delitos que tienen que ver con menores. Faltará que se revelen más detalles. Hasta el momento, Evo Morales lo único que ha hecho es desestimar absolutamente todo el caso y, de nuevo, tratar de posicionar una narrativa que lo pone a él como la víctima de una supuesta persecución política, cuando en realidad existen pruebas no solamente del hijo que tuvo con esta pequeña de 15 años, sino también del hijo que tuvo con Gabriela Zapata adicional a las pruebas que se habrán revelado en 2020 con el caso de Noemí. Lo que tenemos entonces es un modus operandi reiterativo que hasta ahorita se está logrando destapar ya que el poder de Evo Morales se ha visto disminuido en Bolivia. Si nosotros queremos impedir que Evo Morales se mantenga impune ante toda la avalancha de evidencia que se está destapando, lo mínimo que podemos hacer es mantener la presión mediática y mantener la presión internacional sobre las autoridades de Bolivia para que realicen su trabajo. La invitación en ese sentido, otra vez para todos ustedes, es que se mantengan informados, pero sobre todo que mantengan una perspectiva crítica, porque todos van a acusar lo mismo, persecución política.